El centro histórico de la ciudad de Mérida continúa siendo el lugar en donde hay un flujo constante de personas que habitan en el estado. Algunas de las actividades económicas más importantes de la capital yucateca se desarrollan en este punto cardinal. Sin embargo, los efectos de la pandemia han alcanzado a quienes se ganan la vida ahí, sobre todo locatarios de los mercados Lucas de Gables y San Benito. Personas que han aprendido o bien heredado oficios durante años, al momento se encuentran en aprietos económicos. En esta ocasión escuchamos a las personas que se dedican a la reparación o confección de calzado, quienes, pese a los riesgos, salen a diario a buscar el sustento para ellos y su familia. Tengo más miedo de morirme de hambre que por ese bendito COVID. Mis hijas no me preguntan si hay o no. Hay alguien me dice, papi, tengo hambre o no sé, quiero, no sé, una sopa ni sin decirlo así o algo así. No me van a preguntar si tengo o no. Me van a decir, dame. Yo no me puedo decirles que no tengo que buscarle dónde. Si me pongo en peligro, no queda de otra. Hago lo que se puede. Tengo mi spray, mi gel, me lavo las manos cada que yo puedo. No me quito el cubrebocas. Entiendo lo que se puede, nos cuidamos y a chambear, no queda de otra. La situación es complicada y al no ver el flujo habitual de personas al interior de los mercados, estos locatarios no están ganando ni una fracción de lo que antes percibía. Como nos explica Manuel, quien tiene 20 años, dedicándose a este oficio. Muy mal, muy mal, realmente muy mal. Antes, por ejemplo, en un día normal se metía unos 800 pesos y ahorita con trabajo 100, 200, es mucho menos. Y con los gastos que hay, a veces eso no rinde. Incluso hemos estado haciendo trabajos extra como fábrica de calzado nuevo, sandalias caballero, a completar. Obviamente eso no lo veníamos acá, se tiene que venir por otro lado. Piden el apoyo de las autoridades para que se les amplíe el horario y así tener la posibilidad de que la clientela llegue a sus puestos. Es decir, quieren que se pongan en sus zapatos ya que no hay dinero que alcance para hacer frente a la llamada nueva normalidad. Y a ver si con que usted nos permita, realmente pueden hacer algo más porque quiten las rejas de esas que nos perjudican, que nos amplíen un poco más, aunque sea el horario. Aunque no nos deben venir sábado y domingo, no importa, pero que nos amplíen el horario, aunque sea hasta las 6. Porque hay otros mercados, creo que en Humán o en los pueblitos, hasta las 6. Pues 3 horas más, son 3 horas más que puede caer, 2, 3 trabajitos más, aunque sea en eso. Con imágenes de Jonathan Juan, para Noticieros Telesur, Guillermo Castillo.